Buenas noches a todos, gracias a todos los vecinos por la inquietud, por moverse, gracias a las autoridades del Ministerio del Interior, desde el Ministro, sus asesores, profesor y todo el Comando de Policía, gracias por la rápida respuesta. Agradecerle mucho al Intendente, al Alcalde y al Presidente de la Junta, que se encuentra presente, a las autoridades municipales y a la Intendencia también el trabajo que hace conjuntamente con la Policía. Bueno, una muy buena reunión, la verdad, de un pan de azúcar con gente muy comprometida y está bueno cuando pasa eso. Cuando la gente está comprometida y viene a plantear críticas constructivas y viene a hacer sugerencias sobre qué cosas tiene que mejorar la policía en cuanto al patrullaje, en cuanto a presencia, y cuando se le da información también que la policía no tiene, que las personas no tienen sobre el mecanismo de denuncias, sobre la forma de proceder frente a un determinado hecho, las reuniones se convierten en reuniones que son muy jugosas para la gente y también para el Ministerio y para la policía, que son los profesionales, que arriesgan su vida, que trabajan y que quieren también que la policía sea mejor. ¿Andrés, ante la respuesta de la gente de traer más impositivos y móviles policiales en la calle, ¿qué van a tener la respuesta? ¿A usted le van a dar respuesta a la población con más móviles? Sí, aquí estaba el coordinador de la jefatura de Maldonado, quien es en la jefatura donde se determina junto al jefe de zona y el comisario cómo se distribuye el patrullaje aquí, se ha tomado nota y se van a hacer las acciones correspondientes, pero ya hay más patrullaje en estos días, de hecho. Nos vendría, teniendo en cuenta también lo que surgió aquí, hacer énfasis en algún tipo de promoción con el tema del 911 que continúa siendo tal vez el talón de Aquiles de mucha gente y no sabe realmente todo lo que puede aprovechar del número. Sí, sí, hay una costumbre que viene de mucho tiempo de llamar a la comisaría, ¿no? Y nosotros insistimos mucho en llamar frente a un hecho que se está dando en el momento, de una emergencia, al 911, porque tiene una visión el 911 integral de los móviles que hay inclusive para poder enviar, y eso es fundamental. Entonces, sí, quizás tendríamos que pensar en una buena campaña para que la gente esté informada, que fue lo que le dijimos hoy un poco a la gente y le repartimos también un material, que es buena cosa, es buena cosa, pero la verdad que fue una muy buena reunión que nosotros estamos muy conformes y muy contentos con la población de Pan de Azúcar y con la gente de Pan de Azúcar por el compromiso y por el nivel de respuesta y el agrado realmente de generarnos planteos para poder mejorar, que de eso se trata. ¿Hay medios para mejorar esto? Sí, claro, sí, claro. Sobre todo la actitud de la policía que es profesional y que sabe y sabe mucho. Hay que confiar en la policía, que es lo que un poco le transmitimos a los vecinos, que confíen en la policía, que confíen en la brigada de narcóticos, que trabajan conjuntamente con la Guardia Republicana y con todos los servicios de la policía que han visto desplegada acá en el territorio y que confíen que Pan de Azúcar, si Dios quiere, va a estar más tranquilo. ¿Existe algo de lo que hayan planteado los vecinos que lo haya sorprendido? Bueno, no, porque los planteos un poco los conocíamos realmente, estaban no solo comunicados por ustedes, sino que eran conocidos. Algunos planteos que realmente la jefatura explicó, que se pensó que era un robo y en realidad era un accidente, que es muy importante porque se empieza a generar también en la gente esa sensación de que había hecho una situación que no era así o tiros que se habían escuchado y era un procedimiento policial, que también es importante aclararlo. Pero bueno, se ha tomado nota por parte del comando de la jefatura, que es muy importante y se está trabajando en territorio y muy bien, y con un muy bien despliegue. Así que bueno, esperemos esto tenga buenos resultados. En primer lugar, destacar la actitud de los vecinos, de mostrar la necesidad de reunirse con el Ministerio, la inmediata actuación del Ministerio que vino a Pan de Azúcar, en toda su plana, desde el representante del Ministro, hasta toda la plana de Maldonado. Y una reunión que realmente ejemplar, como debe ser, y los vecinos planteando sus inquietudes, planteando lo que se está viviendo. La policía explicando cómo se actúa, cómo va a ir a accionar, cómo uno debe dirigir la denuncia, hacia dónde, cuándo vamos a tener respuesta más rápida, cosa que todos hemos aprendido. Tan buena y tan así fue la reunión, de casi tres horas, ya está prometida una siguiente reunión para ver cómo hemos avanzado. Y bueno, sin duda, todo el mundo se fue conforme, por lo menos, y esperando los mejores resultados, lo antes posible. Está claro que fue ida y vuelta, pero a su entender, por dónde se puede caminar rumbo a la solución, luego de haber escuchado a las distintas autoridades del Ministerio y también a los vecinos. Bueno, por lo que nos explica el Ministerio, que me parece más que coherente y lógico, el Ministerio se mueve especialmente donde más denuncias hay. Entonces, si estamos acostumbrados a no denunciar, aparece como que en Mandesugas no hay delito. Entonces, cada delito que hay, ya nos explicaron que hay que denunciar, explicar dónde se denuncia, cómo se puede hacer en forma anónima o cómo se puede hacer dando nombre y apellido, dónde se denuncian exclusivamente todo lo que es droga y boca. Entonces, en principio, como compromiso de los vecinos, lo que vemos que está mal y que no es bueno denunciar, porque eso genera realmente un punto de calor o rojo, donde hay que apuntar y poner toda la fuerza acá, ¿no? Yo creo que arranca por ahí, por saber cómo accionar. Esta es nuestra responsabilidad, estar acá, escucharlos, dar la cara y estar cuando nos requieran, ¿sí? Buenas noches. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.